Salas buscando un sueño Volverás a ese cielo que anhela volverte a acariciar A ese suelo que siempre en tu alma vivirás Querido emigrante, tu patria esperará Querido emigrante, tu patria esperará Madre de la libertad Allá en el extranjero ¿Qué linda en el tope estás Dominicana Bandera? Quien te viera, quien te viera, más arriba, mucho más Gracias ¿Quién quiere tomar una foto con ti y la flecha? Que a pesar del tiempo no te deja de querer Querido emigrante, no olvides el ayer Querido emigrante, no olvides el ayer No olvides el ayer Aunque estés muy lejos, quedará dentro de ti De ese sentimiento que jamás podrá morir Querido emigrante, tu casa espera aquí Querido emigrante, tu casa espera aquí 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 se me espera Querido emigrante Allá no queda que te vio